El horizonte sálico Horizonte sálico, como su nombre lo dice, es un sector afectado por sales más solubles que el yeso en agua fría. Y concretamente los cloruros, todos los cloruros son sales solubles y en particular las de sodio y magnesio que son altamente solubles. En el caso de sales de potasio y calcio no nos preocupa demasiado porque son dos nutrientes y aquí lo que estamos considerando es el exceso de sales, pero un exceso importante para ser sálico no es sólo una presencia de salinidad como la que discutimos a nivel de cultivos. Aquí se trata de una acumulación importante, generalmente asociada a napa freática próxima a la superficie y que sea además una napa de origen marino, altamente salina. El espesor mínimo que se exige para el sálico es de 15 centímetros y lo que nos importa, la conductividad eléctrica en el extracto de saturación debe ser como mínimo 30 decísimens metro. Esto es importante porque además exige que esta conductividad del extracto de saturación exista o bien ocurra durante 90 o más días consecutivos en años normales, es decir, ni demasiado seco ni demasiado húmedo, el año dentro de lo que es un promedio de lluvias. Y además, para cumplir con espesor y salinidad al mismo tiempo, se exige que el producto de la conductividad eléctrica del extracto de saturación en decísimens metro por el espesor en centímetros debe ser igual o mayor a 900. Entonces, la presencia de horizonte salico cuando se abre una calicata, en pocas horas se nota por la cristalización. Lo vemos en el perfil 2. Ahí tenemos un horizonte A sin sales, con piedra inclusive, es decir, muy lavado. El AC ya tiene una Z, es decir, subíndice de salinidad importante. Y el AC es evidentemente más salino porque vemos la sal cristalizada en la pared en coincidencia con ese horizonte y que no ocurre en el AC. El AC no tiene cristalización. Por lo tanto, tiene sales, pero no se observa una cristalización. Es probable que tenga menos sales. El agrietamiento del C puede mostrar una mayor presencia de arcilla probablemente y con seguridad está cerca una napa freática. Es un típico ejemplo de ascenso de la sal soluble, afectando dos horizontes profundos, pero no llega al A. De hecho, cuando la textura se hace muy gruesa, ya el ascenso capilar se corta y por lo tanto la sal queda restringida a cierta profundidad. En ese perfil 2, evidentemente, las plantas tienen una superficie más favorable, pero se observan especies que son de ambiente salino, por lo tanto son alófilas. El suelo 1 presenta una textura más fina y se lo observa muy húmedo, por lo tanto también es un suelo en donde hay salinidad y en este caso no vemos cristalización porque todavía existe ahí una retención de agua muy importante. El suelo 3 ya es un caso extremo. Se trata de un suelo de salina, es decir, un suelo salino activo. Eso quiere decir que la napa freática, que está ahí apenas a un metro y medio, lleva sales a la superficie y se cristaliza en superficie, no sobre la pared, que está siempre saturada de agua. Aquí tenemos un caso de que no es un hipopedón lo que se encuentra en el suelo 3. En el caso 1 y 2 son hipopedones sálicos, es decir, tiene que ver con la definición que hemos dado. Es un horizonte de profundidad, pero en los suelos salinos activos la sal se acumula en superficie. Y ahí tenemos horizonte AZ y BZ. Naturalmente, ahí es un ambiente en que no hay vegetación salvo algunos montículos donde puede prosperar el jume, por ejemplo, y algunas especies alófilas extremas. Horizonte cámbico proviene del latín cambiare, el término, y hace alusión a que este hipopedón es resultado de alteraciones del material originario que dan como resultado estructura y algo de color. Pero no existen acumulaciones, especialmente de arcilla. De hecho, el horizonte cámbico es ese hipopedón que no cumple con los requisitos para álvico, argílico, nátrico, cálcico, gípsico o sálico, los que hemos visto anteriormente. De cualquier manera, es requisito para un BW tener 15 centímetros de espesor como mínimo y la textura debe ser arenosa, franca o más fina. O sea que cuando el suelo es arenoso o arenoso con partículas gruesas, ya prácticamente no se puede encontrar un BW. De cualquier manera, se compara siempre la estructura y color de este hipopedón con el horizonte que le sigue en profundidad. Generalmente, un BC o un C. La imagen 1 nos muestra un perfil de un suelo arenoso, franco-arenoso, está en el límite prácticamente de la textura, y en ese suelo alcanzó a formarse un BW relativamente espeso, pero con un color un poquito más fuerte que el C, que está debajo, y lo que se observa es escasa estructura, pero no es un requisito importante. Ya con el color un poco más fuerte y algo de estructura que se puede observar apenas desarrollada, ya configura un BW, o sea, un horizonte cámbico. Vemos que por la textura de este suelo, las raíces penetran sin inconveniente, y en general podemos decir que los B-cámbicos no presentan limitaciones importantes para las raíces. De hecho, no deberían presentarlas. La imagen 2 es un BW ya más desarrollado con una textura fina, y por lo tanto, el agrietamiento se observa claramente en el detalle de la imagen 3. Este horizonte es muy frecuente en la provincia de Córdoba, y es importante saber diferenciarlo en el perfil. El horizonte glósico toma su nombre del griego glosa lengua, y hace alusión a un fenómeno que se observa en algunos suelos de climas fríos y húmedos, en donde, si se forma un E-álvico encima de un argílico, cuando el material del argílico se va meteorizando o alterando, va dejando espacios que es ocupado por el material del horizonte álvico que va migrando hacia abajo. En la foto vemos claramente ese proceso, en la actualidad en un suelo, en donde material álvico del E ha entrado en espacios que se van produciendo por alteración del material argílico. Grietas, por ejemplo, y espacios en donde el material fino del E, blanco o más claro, va ocupando esos espacios. Se ve que podemos diferenciar fácilmente lo que es material del BT y material del E. Este horizonte necesita un espesor mínimo de 5 centímetros, pero generalmente es suelto y no presenta limitaciones para las raíces. El horizonte ágrico es un horizonte que está directamente asociado a la agricultura. No es muy frecuente, pero cuando se lo encuentra está directamente debajo del horizonte AP y lo que tenemos ahí es limo, arcilla y humus y luvial, con un espesor mínimo de 10 centímetros. Puede haber actividad de mesofauna, con depósitos finos de arcilla y luvial, no es muy frecuente en suelos de Argentina. El horizonte anidrítico es un horizonte de acumulación de anidrita, que es sulfato de calcio no hidratado. No se debe confundir con yeso, que es el sulfato de calcio bi-hidratado, que también puede estar presente. La anidrita se ha formado por neoformación, es decir, en ese lugar, o por transformación de sustancias preexistentes. Generalmente acompaña a un horizonte sálico o está asociado a horizontes en ambiente salino. Se exige un espesor mínimo de 15 centímetros y un mínimo de 5 por ciento de anidrita y el producto del espesor por el contenido debe ser igual o mayor a 150. El horizonte sombrico es un caso de horizonte de profundidad con humus y luvial, es decir, humus que ha bajado del horizonte A y se ha depositado en algún punto dentro del perfil. No se debe confundir con el horizonte espódico, que también tiene humus y que también es iluvial, pero que está asociado a hierro o aluminio. En el sombrico no hay hierro ni aluminio. Tampoco es un ambiente sódico, como ocurre en el horizonte nátrico, que tiene o puede tener humus que se ha iluviado del A debido al alto pH. El sombrico presenta baja SIC y un valor de saturación de bases menor al 50 por ciento, por lo tanto, no son condiciones que tengamos en la región pampeana y nunca subyace a un horizonte E, es decir, que se trata de un horizonte que exige una continuidad estructural y textural de la superficie hasta ese espesor. Si hubiera un horizonte E, entonces el origen o el horizonte no sería sómbrico, sino probablemente un B. Se diferencia de un A enterrado a B porque en el A enterrado la materia orgánica se encuentra íntimamente asociada a las partículas texturales formando agregados. En el sombrico se encuentra separada como partículas separadas o imperfectamente ligadas. El horizonte sulfúrico ya es un horizonte en el que al contener pirita, que es sulfuro de hierro, por transformación química, termina generando ácido sulfúrico. Por lo tanto, es un horizonte extremadamente ácido y el pH 1,1 en agua debe ser menor de 4. En ese caso, se sospecha que existe generación de ácido sulfúrico. El horizonte cándico es un horizonte que cumple con las propiedades de argílico, pero la arcilla que se acumuló en realidad por neoformación, no por iludiación, es de baja capacidad de intercambio de cationes. Las caulinitas justamente son propias de ambientes tropical y subtropical húmedo. El ejemplo que mostramos es de la serie Alem, un suelo de emisiones formado en la selva paranense sobre material originario de basalto. El basalto tiene un buen contenido de hierro que es lo que queda hierro residual que va quedando en la matriz del suelo como óxido tipo hematita dando un color rojo bastante intenso. De cualquier manera, pueden aparecer colores amarillos o naranjas porque hay otros óxidos de hierro más hidratados que tienen un color rojo más débil y que tienden incluso al color amarillo o naranja. Estos suelos y estos horizontes son ácidos de baja fertilidad química y especialmente pobres en fósforo. El horizonte óxico es un hipopedón en el que se destaca la presencia de hierro en forma de óxido acompañado de aluminio y que provienen de la acción del clima sobre el material originario proveniente del basalto. Ese material tiene mucho hierro y aluminio y por lo tanto cuando el clima cálido y húmedo eliminó la sílice ha quedado el hierro y el aluminio predominando en el material. De ahí el color rojo intenso que presentan la mayoría de estos horizontes en la región tropical. El proceso hoy se denomina ferralitización y antiguamente era laterización. Estos horizontes son de buena estructura, dejan pasar el agua, dejan pasar las raíces, pero son muy ácidos y o no presentan fósforo o está fijado a los óxidos. Por lo tanto, para su uso en agricultura se necesita bajar la acidez y fertilizar con fósforo y a veces con potasio. El horizonte espódico es un B, es decir, un horizonte de acumulación en donde no tenemos arcillas sino óxidos de hierro y humus. Ambos depositados en profundidad por un proceso de elubiación superficial a partir de un horizonte orgánico y que por qué elubiación el hierro, el aluminio y otros metales pesados migraron en conjunto con la materia orgánica en forma de quelatos. Todo esto se detalla en el proceso de potsolización. Por lo tanto, el hipopedón espódico es típicamente un horizonte de color rojizo con manchas o colores más oscuros debido a la materia orgánica. Se origina en suelos de ambientes de climas muy fríos y húmedos y sobre material originario muy permeable. El nombre es un poco confuso porque hace alusión a un color blanco o ceniciento que corresponde a un horizonte álvico u horizonte genético E que suele encontrarse por encima del B espódico. Pero hay muchos suelos que no tienen este horizonte. Se ha mantenido el nombre de espódico simplemente por una cuestión de costumbre y de que no se ha encontrado otra posibilidad mejor. Son suelos de ambientes fríos y húmedos bajo vegetación de bosque de coníferas. Estos suelos son fuertemente ácidos y cuando se ponen en cultivo necesitan encalado y fertilización con fósforo y algunos otros elementos. ¿Qué es lo que es un